muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco riz alias arroba paco mola y si tienes un juego y estás de suerte ya que te voy a enseñar cómo mantener actualizadas las aplicaciones en tu juego y que ya sabéis que no cuenta con los servicios de google ya sea a través de app gallery o a través de aplicaciones como aurora store hay que actualizar las aplicaciones y os enseño los pasos a seguir en el siguiente vídeo muy bien como ya os he comentado en la entradilla del vídeo vamos a poner por aquí mi huawei p40 pro y vamos a actualizar vamos a ver si tenemos alguna actualización y actualizar todas las aplicaciones que tengamos vale lo más normal es que lo hagáis desde huawei app gallery vale así que te vas a buscar app gallery que en este caso la tengo aquí clicas en app gallery esperamos a que salga su anuncio y nos vamos a la parte donde pone yo y ahí te salen las actualizaciones simplemente clicar sobre ella y bueno como veis tenemos una actualización de spotify reproductor de música simplemente le damos a obtener y como es una aplicación que no está en app gallery en sí ya que spotify no está en el repositorio de aplicaciones que ya están en app gallery pues te lleva directamente apk puré a descargar el último apk pero todo esto lo va a hacer automático simplemente le das a descargar que descarga y veis ahí veis la velocidad de descarga y en cuanto llegue la hora de descargar simplemente damos a instalar y si eso sí vamos a tener que estar ahí dándole a instalar ya que automáticamente no te instala vale ese sería el primer método como veis ya no tenemos ninguna actualización disponible el segundo método es para la gente que utiliza como yo aparte de app gallery utilizo aurora store aquí abajo tengo aurora store pues simplemente me voy abro aurora store me voy a la parte de abajo al icono de abajo a mano derecha vale donde pone actualizaciones vale quito este mensaje que me ha salido y como veis aquí tengo un montón de actualizaciones de aplicaciones que descargado directamente desde aurora store no se actualizan solas ni te deja el dispositivo que se instalen mucho menos solas tiene que ser siempre asistido pero bueno es tan fácil como darle o al botón de actualizar todo o al botón de ir actualizando una por una las que de verdad os interese y las que no pues ya las vais borrando por ejemplo el teléfono de google le damos aquí actualizar veis que pone espera ahora empezará la descarga y se verá ahí estamos instalando ya lo teníamos instalado desaparece twitch actualizar esperamos a que se descargue ahí veis como hace ese efecto de descarga simplemente esperas a que acabe y le das a instalar o la otra opción que os he dicho que es darle aquí arriba actualizar todo aunque le des al botón actualizar todo te vas a ahorrar pero igualmente vas a tener que estar aquí ya que tienes que ayudarle al dispositivo a instalar por seguridad a instalar las aplicaciones como veis cada vez que descarga una pk le tienes que dar a instalar y bueno pues esto con que lo hagáis una vez a la semanita ya está más o menos bien vale ahí veis como se está instalando todo gracias a mi dedo lógicamente no es como en el google play que te lo instala todo todo de manera de manera automática ni es como en app gallery las aplicaciones que sí que están en el repositorio de app gallery también te las actualiza de manera automática si así se lo has dicho tú a tu huawei vale las que tenemos que actualizar vía dedito dedito son las aplicaciones que descargamos en formato apk ya sea a través de aurora store o de la propia app gallery vale siempre que podáis hacerlo de app gallery ya que es más es más es más intuitivo y es más fácil pero si es una aplicación que no es no no la encontramos en app gallery o bueno pues rápidamente te puede venir a aurora store y dejarla desde aquí y bueno pues instalarla de la manera que he dicho simplemente esperando habrá alguna que se os que se os quede pillada en plan de actualización que no se acabe de descargar por ejemplo éstas ha descargado pero no se ha instalado pues simplemente tocas instalar lo veis y ahora se instala la siguiente de contactos por lo mismo veis le damos y se instala y desaparecerá en la de intro maker le damos y se instala y así vamos era de anywhere le damos instalar y se instala la de netflix le damos a instalar y se instala y bueno éste son las maneras que tenemos de actualizar en nuestras aplicaciones ya sean descargadas desde app gallery vale o sean descargadas por ejemplo de tiendas alternativas como aurora store la pega que tiene este huawei si los servicios de google es que lo vamos a tener que hacer de manera manual exceptuando las aplicaciones que descarguemos las aplicaciones que sí que estén de manera oficial en el repositorio de app gallery es así esas van a ser las únicas que podamos actualizar tal y como se actualiza en el play store de google de manera automática sin tener que nosotros hacer absolutamente nada de nada y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya servido de ayuda si es así recuerda dejar un buen like recuerda dejar tu comentario y bueno recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos así como suscribirte por aquí arriba al canal clicando en esta bolita de aquí y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos